¡Ahora está la mochila! 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 ¡Vamos! ¡Ahora está la mochila! 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 ¡Ahí le pone! ¡Ponele! ¡Salta Rita 2019! ¡Ven algo así! Ya te vas a salir. Lo subimos en 3 o 4 días. No, no. Hoy, más temprano, estaba está mintiendo. Pero ahora no. ¡Gracias! ¡Oh! ¡Pero ¿qué? ¿Cómo va a apuntar? ¿Aquí se le apuntarás? ¿¿Aquí se le apuntarás? ¿Ya te cagarás? ¿Ya te pagaron acá? Si ya fue. Viste Tamara, fallaste. Fallaste en el tiro. ¿Vamos a quién salimos? ¿Vos a otro tiro más Tamara? Yo te pago, pero a mi... No, vamos así. Yo te pago vos. Si yo tumbo, vos me pagas los mil pesos a mi. Ay, vámonos. Te voy a amostrar entonces. Que la riega no van afuera acá. ¿Quién quedó por allá? ¿Cómo le va? ¿Te levanta a mí o no? No, te levanta. ¿Cómo salió la hamburguesa? ¿Salió bien? ¿Pero qué? Me asume a ver si me gustó la recogida. ¿Cuál era? Ay, lo que te levanta. ¿Cómo las... ¡Belga! ¿Puedes comer el mate, compa? ¡Qué crank! Ahora me voy a hacer el mate, solo el mate, el mate. Muchísima gracia, eh. Y encima con el chullito también está rico. El chullito de las marcas. 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 Zitra era así así. Alcho malte! Alcho malte! El chullito de las marcas. Llamamos al chullito de los días. Espacio malte! 時間əli� y jullo amperílir Ca cadecchились. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.